hola bienvenidos a este tutorial para quitar el fondo a las fotos o imágenes jpg y convertirlas en formato png o sea sin fondo y para eso descargamos contra imágenes o fotografías y vamos a enseñar cómo se hace por favor atención el puntero que será la guía en esta oportunidad abrimos google y escribimos remove bg y como podrán ver es una página web fácil rápida y eficiente vamos rápido a mostrar cómo se hace cargamos una fotografía jpg el proceso es muy rápido sólo carga la fotografía y en pocos segundos tendrás tu imagen sin fondo hay una opción de vista previa o editar y ponerle un fondo que ahí ofrece o simplemente descargarla sin fondo como precisamente lo haremos nosotros hay una opción de descargar alta definición pero es pagada nosotros lo haremos de la forma gratuita como pudieron ver es bastante rápido y eficiente cargaremos otra imagen para que puedan ver lo rápido que es el proceso en este caso seleccionamos la foto de Shakira esperamos unos segundos y el proceso está listo como pudimos ver con seres humanos funciona de maravilla haremos otras pruebas para ver cómo trabaja con otro tipo de fotografías ya descargamos la imagen png y ahora se encuentra en la carpeta de descargas en nuestra galería ahora haremos la prueba con dibujos animados seleccionamos la imagen de los simpsons también fue bastante rápido el proceso pero hay detalles como podemos ver donde nos queda de ver el algoritmo del programa pero también vamos a descargar la imagen porque nos va a servir más adelante para enseñar otra aplicación aquí ya tenemos las fotografías sin fondo el sonero que ustedes ven ahí en realidad no es el fondo de la imagen como podemos ver en la imagen de lana todo se ve bastante bien ningún rastro del fondo anterior pero con los simpsons si vemos restos del fondo anterior para esto utilizaremos una aplicación de forma manual esta aplicación está para pc iphone y android y de todo yo ya la descargué así que solo tengo que abrirla es muy fácil de utilizarla pero no es automática y tenemos que ir borrando pedacito por pedacito y se hace un poco tedioso vamos a la galería y seleccionamos la imagen de los simpsons que ya teníamos empezada seleccionamos la goma y procedemos a borrar pedacito por pedacito de forma manual con mucho cuidado como podrán ver es un proceso lento y aburrido pero nos da la ventaja que podemos borrar los segmentos que nosotros queremos borrar exactamente si nos equivocamos está el botón de marcha atrás para recuperar el pedazo que borramos como repito es muy fácil utilizar esta aplicación aunque si lenta tediosa aburrida pero muy útil porque nos ayuda a borrar solo los pedacitos que queremos donde dice bg color podemos poner el fondo más claro más oscuro cuando seleccionamos la estrella donde dice auto aparece una mira donde solo la posicionamos y se va borrando automáticamente el pedacito donde nos posicionamos cuando los colores son firmes y no se mezclan es bastante fácil utilizarla pero en este caso tiene dificultad porque los colores se mezclan y las partes son muy pequeñas como podemos ver ya está terminada así que solo nos toca guardar la imagen seleccionamos una imagen más para tener el último ejemplo en este caso el logo de youtube procedemos como idea ya que el destepador cortamos por partes bueno olviden mis chistes en el siguiente vídeo utilizaremos estas imágenes para hacer un fotomontaje o era una tarjeta navideña bueno ya no recuerdo ah se me olvidaba este es el primer vídeo que subo en este canal así que por favor apoyen no olviden dejar su like y suscribirse a este humilde canal se los voy a agradecer muchísimo y la buena vibra siempre los acompañará sin más que decir hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!